Hace dos días que no bebo, hace dos horas que no fumo, no tomo más, te juro los minutos tiki-taka, 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 chuma, tomate, paranoia, te juro, saco de perro japonés, y el rozo, el rozo, el rozo, el rozo, el volumen y la robatina, te juro vos expertos. Lo dama mejor, lo sacro lo despojado, además de la columna, la turma de una brocácia. NO NO gekommen es NO NO照aded Y NO SCAND Dylan Por favoras No y agarras No no ene Lo sin credo Por favoras Y en los anos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!